La inauguración de esta exposición, que estábamos deseando poder disfrutarla en el Palacio Consistorial. Es verdad que no es de grandes dimensiones, pero, sin embargo, esconde un gran valor en un momento en el que celebramos los 800 años del nacimiento del rey Alfonso X el Sabio. Está habiendo diferentes actividades en toda España, celebrando precisamente este acontecimiento. Y uno de nuestros cronistas oficiales de Cartagena, Luis Miguel Pérez Adán, nos hacía partícipes, junto con el responsable del archivo, con Antonio Pedreño, de lo importante que era el poder celebrarlo también en Cartagena. Es verdad que es conocido internacionalmente por las múltiples obras que hizo, entre ellas la creación de la Escuela de Traductores de Toledo, por ejemplo, para traducir el conocimiento de las tres culturas en aquel momento, pero sobre todo el fuerte vínculo que tiene con nuestra ciudad. En un momento fundamental, donde creó la primera ciudad castellana de la región, donde creó el Consejo, somos los herederos de ese Consejo, y donde se diseñó precisamente las fronteras de un término municipal que a día de hoy conservamos. Esta tarde, en este palacio, el Palacio Consistorial de Cartagena, que es el heredero directo de lo que en su momento, en el año 1246, fundó, por así decirlo, nos otorgó el privilegio de ser un consejo del reino, en ese momento el reino castellano, el infante Alfonso, que en nombre de su padre, el rey Fernando III, pues tuvo que conquistar esta ciudad. La historia es la que es siempre, y muchas veces lo que no sabemos es valorar en la medida, en su medida, la importancia que tienen algunos hechos y algunos documentos. Y el archivo, el archivo municipal de Cartagena, que también nace en ese momento, es una institución que es totalmente contemporánea a la creación del Consejo, son ocho documentos nada más, son dos fueros, tres privilegios y tres cartas. Tenemos un problema en Cartagena con la documentación medieval, que en parte se perdió, pero aunque sea muy poca y muy escasa, es muy importante. Con motivo de esta conmemoración y de este aniversario, del 800 aniversario del nacimiento del rey Alfonso, se va a inaugurar en Cartagena, y es hora también que se haga una inauguración de este tipo, de un busto del rey sabio, del rey Alfonso X el Sabio, a través de la orden que él creó en Cartagena de Santa María de España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!